Bueno mis amigos sean todos bienvenidos a otro vídeo más acá en nuestro canal de youtube. Quiero contarles que este día nos hemos venido para el hermoso municipio de Ocicala en el departamento de Morazán y venimos a conocer el restaurante El Limón, un lugar muy bonito pero que está en la cima de un cerro. En un vídeo anterior les compartí un poquito del recorrido de la calle cómo es llegar hasta acá desde el parque de Ocicala. La verdad que es una ruta un poquito 4x4 pero todo el esfuerzo para llegar valió la pena para venir a conocer esta belleza del lugar así que si quieren ver cómo es este hermoso lugar quédense hasta el final de este vídeo. Y esta es la zona del estacionamiento del restaurante El Limón, miren, en la cima de un cerro prácticamente. El lugar está bien bonito con hermosas zonas para vistas panorámicas y tiene un tobogán bastante bastante extremo que ya se lo voy a mostrar pero lo más curioso es esa zona miren que es una zona giratoria que ya se la voy a mostrar. Por el momento ahorita vamos a ir a ver el menú y vamos a pedir la comida para que en lo que seguimos grabando pues nos puedan tener ya la comidita lista ahí para degustarla. Y pues ya se llegó la hora de pedir la comida miren aquí puede encontrar diferentes platillos de burritos de 6.50 miren los pollos a la plancha de 7.99 miren ya si quiere pues creo que son los platitos más fuertes así que miren los precios pues están bastante bastante aceptables y pues puede comer acá en esta zona o si quiere comer en lo que es el restaurante flotante 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 ese giratorio que es ese que está ahí miren para que vaya dando vueltas así despacio no crean que es así que va a 200 km por hora no que va así mero despacito para que usted pues vaya disfrutando del ambiente. Bueno así que yo voy a pedir creo que una fajita de res y Anthony quiere un burrito dice a él le gustan los burritos así que eso es lo que vamos a pedir por acá y vamos a ver qué piden nuestros amigos ahí. Y Don Gil tome asiento Don Gil Siéntese Don Gil. ¿Qué le pareció la subida ahí? Las dos más inclinadas. Creo que es igual que el tobogán quizás. No sé pero me sorprende cómo la subió fíjese no tuvo mayor dificultad la verdad o sea que ya lo podemos llevar a Endurriar allá por arriba las montañas de Perkin. Allá a la pista de Perkin va. A Endurriar. Bueno vamos a pedir la comida. Y ya nos trajeron la comidita miren qué delicioso cómo se ve. Esta es la comida que puede degustar acá en el restaurante El Limón. Ahí está el burrito para Anthony. Ese es el mío. Ese es el mío miren así que. Pues esta es la comida. Esta es una fajita de carne. Buen provecho. Gracias. Qué delicia. Y el burrito. ¿Qué tal está? Ahí está el burrito. 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 Sí ahí está el burrito. Pues sí el burrito. Vaya aquí está señalando. Ahí está el burrito. Bueno buen provecho. Bueno. Vamos a degustar de la comida de acá. Del limón. Y después vamos a hacer un recorrido para que conozcan las instalaciones. Ahorita vamos a comer. Así que buen provecho. Y nosotros vamos a comer en esta zona que esta zona está fija. Esta no se mueve. Aquí no. Allá es la zona mira giratoria. Pero yo siento que si me voy para ahí creo que posiblemente me amaré. Así que mejor preferimos comer acá. Ese chile está bien picante. Está picantillo. Pero nos gustan pues bastante los picantes. A ver si nos apaga la mano la verdad. ¿Pica qué dijo? Pica rico. Pica rico. Choquenga. Mis amores. Así que bueno. Le van a poner copyright ahí en el video. Ya me van a poner copyright en el video ahí para andar diciendo frases de otros. Bueno. Así que a comer mis amigos. A usted le van a pedir derecho de autor. Ya disfrutamos de la comida. Hoy sí con la pancita llena. Estaba bien rica. Ahora pues les vamos a hacer un recorrido por todas las instalaciones de acá de El Limón. La entrada a este lugar mis amigos es totalmente gratis. Acá pues solo se paga el consumo. Ya si ustedes quieren hacer uso por ejemplo de ese péndulo que está ahí miren. Y lo que es el tobogán cuesta el combo 8 dólares. Y si quiere solo lanzarse el tobogán cuesta 5 dólares. Estas son las instalaciones miren. Como les digo si usted pues quiere comer en esta zona que está fija. Lo puede hacer acá perfectamente. Pero si usted quiere ir a la zona giratoria que está en aquella zona. Pero algo que quiero mostrarles antes miren. Que aquí están los tomates ven. Van a querer. Ahí están los tomates frescos miren. Y nos vamos a en estos momentos a lo que es esta cosa giratoria miren. Este es el restaurante giratorio. El primer restaurante giratorio de El Salvador. Y pues nos vamos a ir a sentar. Para sentir la sensación de andar dando vueltas. Ya vamos a caer. No crean que da vueltas así bien rápido. Va así como lento miren. Pero se siente una sensación bien bonita. Así que este es el primer restaurante giratorio. Acá en El Salvador miren. Las vistas panorámicas que tiene. Usted se puede parar por acá. Y se va moviendo despacio. Ya en esta esquina pues no es una sensación así que va rápido. Porque no es el tagadas. Sino que pues va así lento. Para que usted pues pueda comer tranquilamente. Disfrutando del paisaje. Y esté en diferentes posiciones. Así que miren. Ahí vamos girando. Por primera vez pues nos hemos venido. A disfrutar del restaurante giratorio. Acá en el municipio de Ocicala. En el restaurante El Limón. Un lugar muy bonito. Que les recomendamos que vengan a conocer. Cuando vengan acá por Morazán. Acá en Ocicala. Bueno la otra atracción. Que tiene este restaurante. Es este tobogán miren. Ahí está el tobogán. Es un tobogán pues que. Se inicia desde acá. Uno se lanza. En un neumático de estos que están acá miren. Y. Allá pues. Va a finalizar el recorrido. Se ve un poquito extremo. Se ve un poquito extremo. Miren. Así que pues. Que dicen. Si los lanzamos. Ya vamos a ver si nos animamos. A lanzarnos. Grabar la experiencia. De que se siente lanzarse. Acá en este tobogán. Que se ve. Bastante bastante extremo. Y pues. Este es el famoso restaurante. El Limón. Acá. En Ocicala mis amigos. Esta maquinita miren. La ocupan para traer los neumáticos. Cuando ya todos los neumáticos están allá abajo. Aquí los amarran con esta maquina. Con este lazo. Y con esta maquinita pues. Eh. Los vuelven a traer. Hasta acá. Hasta esta zona. También el restaurante. El Limón. Tiene unas hermosas vistas panorámicas. Allá en la zona alta. Tiene un mirador. Ahorita vamos a subir. Y también. Si ustedes pues. Quieren. Estar en una parte más. Elevada. También arriba. Hay este. Hay mesas. Para que ustedes. Le puedan servir la comida. Acá. En la segunda planta. Y así estar un poquito más arriba. Miren. Allá se logra apreciar lo que es el péndulo. Que también. Está bastante extremo. Para que usted se pueda lanzar. La verdad que se ve extremo. Y. Este mirador. Está bien bonito. Aquí ustedes pueden caminar. Para tomarse pues. La respectiva foto del recuerdo. Miren. Miren como es el caminito. Este caminito va. Sobre lo que es el techo. Y miren. Como se observa. Una vista panorámica. Super calidad. Allá al fondo se ve. Lo que es el pueblo de Ocicala. Y pues se ven todos los pueblos. Aledaños. Así que. Miren que vistazo se tiene de acá. Wow. Miren. Super bonito. Lo que podemos encontrar aquí. En Ocicala. Y miren esa cordillera de cerros. Que bonito. Y ahí pues. Miren. Ese es el tobogán. Ahí va el primero ahí. A lanzarse. Ya vamos a ver. Si nos vamos a lanzar nosotros. Miren. Uh. Jajaja. Wow. Miren. Allá va. Miren. Así que así es mis amigos. Miren. Hasta allá llega. Miren. Wow. Ya vamos a ver si nos animamos. No más me baje tantito la comida. Porque. Acabamos de comer. Y estoy bien lleno. Pero. No voy a perder la oportunidad de lanzarme ahí. Y vamos a hacer el reto con Don Gil. Eh. El señor se va a tirar también juntamente. Así que. No se van a perder esto. Porque. Va a estar bien emocionante. Sigan viendo el video. Porque esto va a estar. Emocionante mis amigos. Acá. En el restaurante. El Limón. Ahorita vamos a ir a buscar a Don Gil. Para que nos vaya. Vamos preparando. A lanzarnos acá. En el tobogán. Por allá anda Don Gil. Así que no se vayan a perder eso. Bueno. Antes de lanzarse. Hay que firmar ahí. Que la empresa se hace. No se hace responsable de cualquier daño. Que le pueda pasar a uno. Jejeje. Así que. Es parte. Del protocolo. Bueno. Ahora sí. Eh. Primero se va a tirar Don Gil. Don Gil. Y después. Nos vamos a lanzar. Nosotros. Allá está Alexi. Para hacer las escenas. Va. Con todo Alexi. Con todo Alexi. Con todo. Acá viene todo. Aquí para los pases. Vaya. Excelente. Bueno. Así que. Se llegó. La hora de lanzarnos. Acá. En el tobogán. Nos vamos a lanzar aquí. Con. Con Don Gil. Ahí que es un reto. Un reto. Un reto. Vamos a ver. Eh. Conociendo. Conociendo. El Salvador. Y el Tocho Morocho. ¿Quién va a gritar ahí? Veámoslo. Ahí sí. Ahí vamos. Alexi va de último. Así que. Bueno. Vamos a tirar primero. Quizás. Aquí a nuestro amigo Gil. Vamos. Vamos Don Gil. Así que va Don Gil ahorita. En estos momentos. Nuestro amigo Gil. Se va a lanzar. El Tocho. Con 70 años de edad. No va. Jejeje. Ahí va mire. No es el náufrago salvadoreño. No es el maestro Rochi. Es Don Gil. Del canal de Tocho Morocho El Salvador. Ahí va mire. ¿Cómo es la cosa? Jejeje. Ahí va. Ahí va. Ay sí. Ahí va. Ahí me está grabando. ¡Este espalda se va a tirar! ¡Ey! ¡Este espalda se va a tirar! ¡No hombre! Miren. Ahora metamos la otra aquí. Ahí va miren. Con todo Don Gil. ¡Vamos! Ternero. Tocho. Jejeje. Al contar tres. Levantar los pies así. Ah levantado. Sí. Ah ok. Este. Necesita inclinado el teléfono. No es. Vámoné. Ahí sí. Ahí vamos. Con Tocho Morocho. El náufrago. Uh. Wow. Ahí va. Wow. Miren a ver. Jejeje. Llego. Jejeje. 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 ¡Jejeje! Jejeje. Jejeje. Lo consiguió. Bueno. Y yo ahí valeo. A ver cómo le valeo. Ahí vamos. A ver qué tal. Jejeje. Bueno ahora si mi turno, vamos a ver que tal, me siento, espalda acá, así, solo hay que cerrar los ojos, hay que agarrarse aquí, acá, aquí, así, ahí sí, ahí sí, espere, 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 todavía no, siempre levantado, adiós mundo cruel, espere, todavía no, ya me asusté, hoy si nos vamos, ahí vean, ahí va Leo ahorita, ahí va, estuvo extremo, hasta la cachucha se me cayó, pero que extremo, y ahora es el turno de nuestro amigo Alexis, del canal Huellas Verdes El Salvador, ahí viene, ahorita lanzarse del tobogán de acá, del restaurante limón, y mire que está bastante largo, mire, hasta acá llega, yo ya me lancé, y pues una experiencia bien bonita, y pues, ahí viene, viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, este sin miedo al éxito, bueno, la verdad que algo bastante, bastante extremo, está bonito mis amigos, recomendado para que vengan a disfrutarlo acá, en Oxicala, Morazán, lugares bonitos que tiene nuestro querido país, y pues ahorita vamos a caminar, porque pues todo lo que sube, todo lo que baja tiene que subir, no, al revés, todo lo que sube tiene que bajar, y aquí pues nosotros bajamos, hoy tenemos que subir, jejeje, pero si mis amigos, esta de lujo, super extremo. ¡Gracias! Bueno, a nuestro amigo Gil, no le bastó una tirada, y la cuestión fue que se tiró, y no le puso grabar al teléfono, así que no le salió nada de la grabación, se va a volver a lanzar, así que ahí va mire, hoy si lo vamos a agarrar, desde la parte media por acá, ahí viene Don Gil, con todo para abajo, ahorita viene mire, ya está preparándose, para lanzarse, para lanzarse, de este bastante extremo tobogán, ahí viene, ahí viene, dale wey, ahí viene ya, hoy si, ahí viene, hoy si, guau, ahí va Don Gil, que va seria, la verdad que si esta, de lujo, bastante extremo, y hoy es el turno de Anthony, ahorita se esta acomodando, Y le echan agüita para que deslice más jabón Ese es para que deslice más Bueno, así que ya Preparando Así que va ahorita A lanzarse Amigos, seguidores, ahí está Leonardo Y aquí de El Limón A subirnos y a darle A ver que está ¿Cómo le va? Vamos a meter la mano a cambio Ahí va Ah pues tireme de frente ¡Suscríbete! 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 que lleva para la casa ahí la había dejado acabarme a ver quién fue el el gracioso que la agarró y la aplastó hasta una bolsa traemos para llevarla pero ni modo allá vamos a ver si conseguimos un enchalate allá también hay así que nos ganaron las incuyas pero por lo menos comimos a la que estaba la que nos comimos a regreso cuando íbamos para arriba así que bueno no nos podemos llevarla sin cuya nos ganaron el mandado mejor lo habrán dejado ya en el más escondido bueno a seguir porque si nos vamos hasta chalate